Ceuta volverá a estar en una fase de ascenso a segunda división 16 años después. La Asociación Deportiva Ceuta conseguía sellar el pasado sábado su clasificación para el play-off en la penúltima jornada de liga en el grupo 2 de primera federación. Luchará por el salto a la división de plata, lo mismo que hizo la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta en 2008. Un club que permaneció 14 temporadas en la antigua segunda B, desde la 98-99 hasta la 11-12, disputando cinco fases de ascenso, todas ellas fallidas por un motivo u otro. Acarició el ascenso en el año 2000 en Amalata, donde empató a dos ante el Racing de Ferrol, en un partido marcado por el arbitraje del canario Pérez Riverol. Menos opciones tuvo en las fases de ascenso posteriores, en las temporadas 2000-2001, 2001-2002 y 2004-2005. Y en la 2007-2008 se quedó otra vez con la miel en los labios, en Montilivi, donde el equipo blanco en la eliminatoria decisiva perdía por 1-0 ante el Girona, tras empatar sin goles en el Murube. Tras tres intentos previos, la actual Agrupación Deportiva Ceuta, de la mano de José Juan Romero, logró por fin el ascenso a la nueva segunda federación cuando menos se esperaba, en el curso 20-21, tras disputar un play-off con todo en contra en el que tuvo que superar a Utrera, Ciudad de Lucena y Jerez Club Deportivo, a los dos últimos fuera de casa. Y en la 21-22, segundo ascenso consecutivo, ahora Primera Federación, con el canario Chus Trujillo al mando, tras superar a Atlético Navalcarnero y Unión Adarbe. Ceuta buscará en este play-off el que sería el quinto ascenso en 44 años para el primer representante futbolístico de la ciudad. La antigua Agrupación Deportiva Ceuta subió a segunda en la temporada 79-80. La Asociación Deportiva Ceuta lo hizo a segunda vez en la campaña 97-98, y la actual Agrupación logró esos dos ascensos seguidos a segunda federación en la 20-21 y a primera federación en la 21-22.